¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Santos Laguna en contra de Pachuca. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que Santos Laguna vencerá a Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo es el que apoyas. Y también comenta desde qué ciudad o desde dónde lo apoyas. Amigos, quince hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad dominical de la jornada número 14. Y el día de hoy Santos Laguna recibe en cancha del TCM al equipo de Pachuca. Amigos, partido de equipos que pelean en la parte media alta de la tabla y buscan clasificarse a la liguilla. Entre los mejores ocho de la tabla general, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos Laguna. Llega este partido con dos victorias al hilo, ante Toluca y ante Xolo. Y es que amigos, la jornada pasada, el equipo de Santos Laguna viene de sacar los tres puntos en cancha del estadio Cautemoc. Cuando visitaron al Puebla, aprovecharon su mala situación y el marcador final fue 2-0 favor Santos Laguna. Y ahora que reciben la visita del equipo de Pachuca, tratarán de hacer lo mismo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos. Vienen con dos empates consecutivos, ante los Diablos Rojos y ante el Juárez. Y ahora amigos, por segunda vez al hilo sin jugar en casa, tendrán que medirse ante un rival directo de la liguilla. Cracks, el equipo de Pachuca, si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general, tendrá que sacarle los tres puntos al equipo de Santos Laguna. Amigos, actualmente el equipo de Santos Laguna, se encuentra en la posición número 9 de la tabla general, con 18 puntos. Mientras que el equipo de Pachuca, se encuentra en un lugar más arriba, se encuentra en la octava posición de la tabla general, con 20 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pachuca y Santos Laguna, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 5pm hora de California. O bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos con un próximo video. ¡Gracias!